A finales de los 90 y principios de los 2000, una pequeña Amanda Vines saltaría a la fama de la mano de Nickelodeon. Como no quería ser solo una chica Nick, Amanda protagonizaría distintas películas, de las cuales probablemente todos conozcan al menos una de ellas, ya que fueron bastante buenas, y al día de hoy lo siguen siendo. Así que sin más preámbulos amigos, vamos a recordar un poco algunas de las películas de Amanda Vines. Bienvenidos a un nuevo resumen. Bienvenidos al resumen de las películas de Amanda Vines. Comencemos. En el año 2002 llegaría la primera película protagonizada por una quinceañera Amanda Vines, llamada Big Fat Liar. Aunque en realidad es un coprotagónico, porque también está Frankie Muniz, al que probablemente todos conocemos de mal con el de en medio. En fin, la película trata sobre Jason Shepard, un chico de 14 años de edad que miente desde que se despierta hasta que se va a dormir. Él tiene una mejor amiga llamada Kaylee, que siempre lo cubre en sus mentiras a pesar de no estar muy de acuerdo con eso. Jason no escribe un ensayo que le habían pedido, por lo que va a tener que ir a una escuela de verano, aunque su profesora es una excepción y le da tres horas más para escribirlo. Jason lo hace e inventa la historia de Big Fat Liar, historia que trata de un chico mentiroso. Una vez terminado el ensayo, se dirige a entregarlo, pero alguien lo atropella. La persona que lo atropella se llama Marty Wolf, y es un famoso productor de Hollywood. La cosa es que camino a la escuela, a Jason se le cae la historia en el auto, y Marty ve en ella la oportunidad para tener un nuevo éxito. Debido a que perdió el ensayo, Jason tiene que ir a la escuela de verano, y se da cuenta que su historia fue robada cuando ve el tráiler de la nueva película de Marty Wolf, titulada Big Fat Liar. Jason se lo cuenta a los padres, pero estos no le creen por todas las mentiras que dijo anteriormente. Jason no se queda con los brazos cruzados, y aprovecha que sus padres se van a un spa, y que los padres de Kaylee se fueron a un crucero, para ir junto a ella a Los Ángeles, a hacer confesar a Marty de lo que hizo. Una vez en Los Ángeles, engañan a un conductor de limusina, haciéndole creer que son gente importante, y este los lleva hasta los estudios Universal. En los estudios logran llegar hasta la oficina de Marty, y engañan a la secretaria que es un amante de los perros, diciéndole que se estacionó encima de uno. Jason se encuentra con Marty, y le pide que llame a su padre para decirle que lo que le dijo es verdad. Marty le dice que no solo lo va a llamar, sino que también le va a devolver el ensayo. Aunque en realidad todo esto era mentira, y lo termina prendiendo fuego en su cara. A Jason lo sacan los de seguridad, pero logra quedarse con la agenda virtual de Marty, por lo que tiene el control de su vida en sus manos. Duermen en los estudios en un lugar donde guardan vestuarios, y al otro día vuelven a llamar al chofer de limusina para ir a casa de Marty. Esta vez el chofer ya sabe que le están mintiendo, aunque después de enterarse de que quieren hacer la vida imposible a Marty, él acepta unirse a ellos, ya que Marty lo humilló en una audición que él hizo un tiempo atrás. La primera fase del plan es vigilarlo, y es acá donde ven que Marty Wolf maltrata absolutamente todo el que trabaja con él. Al día siguiente comienza su caída, donde le pintan el cuerpo azul y el pelo de naranja. Después llaman a su secretaria haciéndose pasar por la secretaria al presidente de los estudios, y le dan una nueva dirección para que se reúnan. La nueva dirección es una casa llena de pendejos que lo atacan porque piensan que es un payaso. Así que Marty está recaliente, porque encima le desconfiguraron todo el auto. En fin, a pesar de todo esto, Marty sigue sin querer llamar al padre de Jason, pero este sigue sin darse por vencido. En una fiesta de una de sus películas, el presidente de los estudios le da una última chance para probarle el presupuesto que necesita, por lo que Marty necesita agregarle algo que destaque a la historia de Big Fat Liar. Jason y Kaylee aparecen, y él le dice que puede ayudarlo, con la condición de que después llama a su padre para contarle toda la verdad. Cosa que Marty desea aceptar. Guiado por Jason dice los detalles de la nueva historia, aunque después cambia todo y hace lo que quiere. Esto igualmente funciona, porque el presidente le aprueba el presupuesto. Como era de esperarse, Marty no cumple con lo prometido, y echa a los chicos de la fiesta. Aunque a su secretario no sé qué es, no le gusta nada esto. Jason se rinde y llama a sus padres para decirle la verdad de dónde está, y mientras están esperando, la secretaria aparece para ayudarlos a que Marty diga la verdad. A ellos tres se le suman absolutamente todos los empleados a los que Marty trató mal, y entre todos, comienzan el plan para acabar con él. Finalmente y después de muchas, muchas, muchas cosas, logran hacer que Marty diga lo que hizo. Y a pesar de que él creía que estaba solo, en realidad todos estaban escuchando, incluido al presidente de los estudios y los padres de Jason. Jason recupera la confianza de sus padres, y Marty Wolf queda acabado. Al final de todo, la película de Big Fat Liars se estrena, y Marty consigue trabajo de payaso. En el año 2003, llegaría lo que una chica quiere. En esta película conocemos a Daphne, una nena que todos sus cumpleaños pide el mismo deseo, que su papá esté con ella. ¿Qué pasó con su papá? Acá se los cuento. Su madre Libby era una cantante, y por esas casualidades del destino, conoció a Henry, su padre. Ambos se enamoraron y se casaron en Marruecos, aunque cuando volvieron a sus vidas, ella descubrió que él era un lord. Como el padre de Henry murió, él ahora debía asumir toda la responsabilidad política, y como Libby no era la lady que todos esperaban, un día y por algún motivo que no conocemos, decidió irse. Un tiempo después, ella descubrió que estaba esperando a Daphne, pero jamás volvió a hablar con Henry, y él tampoco la fue a buscar. Hoy en día y con 17 años de edad, Daphne sigue queriendo conocer a su padre. Cansada de esperarlo y de que su madre no le cuente nada, investiga donde vive y se va a Inglaterra a buscarlo. Al llegar a Londres, se hospeda en un hotel Sucho, donde conoce al recepcionista llamado Ian, con quien tiene buena onda y se hacen amigos. Además descubre que su padre se va a casar, y que tiene una hijastra. Eso en un principio la desanima, ya que no quiere ser un problema para él. Pero después viaja hasta donde vive, se mete a la casa, y finalmente conoce a su padre, quien cree que es una paparazzi. Mi nombre es Daphne Reynolds, soy Libby's daughter. According to this, soy tu hija también. Daphne le cuenta un poco de su historia, le muestra su certificado de nacimiento, y quien sería su abuela, les dice que ella debe quedarse a vivir con ellos, generando un disgusto evidente en la boluda de esta llamada Glynis y su hija Clarissa, a quienes solo les importa la fortuna y el estatus social. Henry llama a Libby para preguntarle por qué le ocultó esto todo este tiempo, y ella le dice que solo quería protegerla de sus consejeros. El principal consejero de Henry es este viejo llamado Alistar, que además es papá de Glynis y abuelo de Clarissa, y es quien más quiere que Henry y Glynis se casen. En fin, la idea de los consejeros de Henry es que presenta a Daphne en sociedad en un desfile de la realeza. La boluda de Clarissa le dice que esos desfiles no son para nada elegantes, y que puede ir vestida normal, cosa que claramente es mentira, y Clarissa solo lo dice porque es una perra. Y no solo eso, sino que Ian llama a Daphne, y Clarissa le dice que ahí no vive nadie con ese nombre. Encima, cuando él la va a buscar, el guardia lo trata para la mierda. El día del desfile llega, y Daphne llega tarde, por lo que tomando un atajo, termina la pasarela con todos mirándola. Después de esto, Henry la invita a quedarse todo el verano con él, y acá tienen que ir a distintos eventos sociales. Para el primer evento, Glynis y Clarissa le eligen un vestido bastante feo, pero su abuela le dice que no les dé bola, que tanto Clarissa como Glynis y Alistair siempre quisieron escalar socialmente. El día de la fiesta, Daphne aparece con un vestido modificado por ella, y es la única que trata bien a estas dos que tienen nombre de frutas. Además se reencuentra con Ian, y le pide que anime la fiesta. Y la cosa funciona bastante bien, el problema es que un candelabro se cae debido a la música, y era una antigüedad súper cara y muy apreciada por el viejo oeste, por lo que todo termina en escándalo. Daphne comienza a pasar más tiempo y a conocer mejor a Ian, mientras que Henry se empieza a preocupar por que su hija esté saliendo con alguien. En el siguiente evento, Daphne vuelve a hacer un escándalo después de que el boludo este se burla de su relación con Ian, y quiere besarla por la fuerza. Henry le pide la motocicleta a Ian y se va con ella. Después de ese paseo, Henry comienza a relajarse y a vivir la vida que siempre quiso, pero se da cuenta que eso le está afectando en la candidatura a la cual se postuló. Henry habla con Daphne, y le dice que debido a que él es su padre, ella tiene que empezar a comportarse, que tiene que cambiar su forma de ser. Daphne comienza a cambiar absolutamente todo de ella, y esto comienza a mejorar la imagen de Henry, pero la separa de Ian y la hace estar muy triste. El día del baile de su presentación llega, y a pesar de que la está pasando para la mierda, trata de poner su mejor cara. Su abuela manda a traer a su madre para que la acompañe en este momento, y mientras Libby y Henry tenían un baile, Daphne escucha como Alistar dice que él hizo que Libby se fuera hace muchos años atrás. Por este motivo, Glynis la encierra para que no cuente nada, y cuando llega el momento de baile de hija, momento que Daphne esperó toda su vida, sale y ve a Henry bailando con la estúpida de Clarissa. Acá les dice que ella renuncia y que no quiere esa vida, y que por fin entendió que lo único importante es ser ella misma, por lo que junto a Libby agarran sus cosas y se van. Un tiempo después, Henry se da cuenta de lo que perdió por los estúpidos mandatos políticos, por lo que decide renunciar a su candidatura. Alistar le hace saber que él se deshizo de Libby hace años atrás, cuando supo que estaba embarazada, por lo que Henry le mete una piña y deja a Glynis. Después de esto, viaja a Estados Unidos y le pide perdón a Daphne, y le dice que nunca debería haber intentado cambiarla. Henry y Libby se reconcilian, al igual que Daphne e Ian, que también viajó a Estados Unidos. Y bueno, los malos tienen lo que se merecen, al igual que los buenos. Y de esta manera, termina lo que una chica quiere. En el año 2005, protagonizó Enamorados por Accidente, película en la cual interpretó a Jenny Taylor, una fanática muy fanática de un cantante llamado Jason Masters. Jenny y su mejor amigo Ryan van a trabajar durante las vacaciones de verano en un hotel de lujo en el Caribe. Digamos que Ryan es su mejor amigo, pero desde hace tiempo que está muy enamorado de ella. Al hotel donde trabajan, va a hospedarse Jason, por lo que Jenny se vuelve loca. Para conocerlo mejor, se mete a una fiesta en un barco, pero todo termina muy mal, ya que Jason borracho, se cae al agua, y ella para salvarlo, también se tira al mar. Como hay una tormenta, nadie los escucha, por lo que al otro día, llegan a una especie de isla deshabitada. Como Jason tiene el tobillo lastimado, Jenny es la encargada de tratar de que sobrevivan, aunque digamos que es un desastre para eso. Buscando comida, se cae al agua y termina en una piscina del hotel, y es acá donde se da cuenta que en realidad nunca salieron de ahí. Cuando vuelve para contarle a Jason toda la verdad, se arrepiente, ya que este le dice que la necesita. Jenny engaña a Jason y compra un montón de provisiones, pero le dice que las encontró por ahí, y que sabe todas esas cosas porque fue a las Scouts. Como ya no le queda dinero, basta su habitación de hotel para buscar más, y es acá donde se encuentra Ryan, quien había estado muy preocupado por ella. Jenny le explica todo lo que le pasó, y le pide ayuda, y él porque es un boludo enamorado, lo hace. Yendo a comprar cosas que le pidió, una chica llamada Alexis, que siempre compite con Jenny, lo sigue, y se entera también de toda la verdad. Igualmente ella tampoco decide decir nada, y se hace la que naufragó a la isla. Acá ambas comienzan a competir por el boludo de Jason, aunque él prefiere a Jenny. Ryan finalmente decide confesarle todo lo que siente por ella, pero ella le dice que solo lo quiere como un amigo, por lo que él va a regresar a casa. Como Jenny ve que la mentira está afectando a muchas personas, decide confesarle la verdad a Jason, quien termina enojándose con justa razón. Un huracán pasa por la isla, por lo que Ryan va a buscar a Jenny y la salva. Después ambos vuelven al hotel, y Jason y su gente quieren usar a Jenny para contar una historia de mentira de cómo fue que Jason sobrevivió con ella en una isla desierta. La cosa es que Alexis aparece y les caga la historia, por lo que Jenny aprovecha esto para decir que en realidad Jason estuvo con Alexis en la isla, y que ahora se van a casar, y que ella ya tiene un novio, y su nombre es Ryan. En el año 2006, Amanda interpretó a Viola en She's the Man. La película nos presenta a Viola, una chica que ama jugar al fútbol en su escuela. Esto claro, hasta que cancelan su equipo, porque no muchas chicas anotaron. Por este motivo se le ocurre pedirle al entrenador que las deje probarse en el equipo de hombres, pero el entrenador es bastante machista, y dice que las mujeres nunca van a poder ganar a los hombres. Y él se suma a Justin, quien es novio de Viola, y quien antes dijo esto. Pero ahora, por estar frente a sus amigos, dice que jamás lo dijo. Su hermano gemelo llamado Sebastian se escapa a Londres por dos semanas, y como él asiste a la escuela rival de Viola, ella decide hacerse pasar por él, unirse al equipo de fútbol, y hacer mierda en la cancha a los que la subestimaron. Finalmente llega a la escuela y conoce a Duke, su compañero de cuarto, quien también está en el equipo de fútbol. ¿Te jugaste? Absolutamente, centro de fútbol. Viola hace las pruebas para entrar al equipo, pero solo queda como suplente. Además, digamos que en el estatus social, está bastante mal vista, por lo que junto a sus amigas y a un estilista, idean un plan para hacerlo quedar como un ganador con las mujeres. En medio del plan la novia de Sebastian aparece, y cree que Viola en verdad es Sebastian, así que esta termina con ella para que no la reconozca, y acá todos los chicos comienzan a admirarla. Viola conoce a Olivia, quien es de quien Duke está enamorado, aunque Olivia en realidad parece interesarse más en Viola. Duque le propone que si lo ayuda a estar con Olivia, él va a hacerlo entrar al equipo de fútbol como titular, cosa que Viola acepta. Por pedido de su madre, Viola tiene que ir a una feria junto a su hermano, así que tiene que estar cambiándose a cada rato, siendo uno y siendo el otro. El boludo de Justin aparece, y le dice que nadie termina una relación por un partido de fútbol, pero Viola le hace saber que sí. Después le toca atender el stand de los besos, y justo le toca cuando es el turno de Duke. Acá se besan, cosa que les gusta bastante, pero el boludo de Justin vuelve a ser problema, por lo que se terminan quedando trompadas. Viola se da cuenta que Duke no es el típico futbolista idiota, por lo que disfrazada de Sebastian, le dice que no le molestaría que invite a salir a su hermana, ya que de todos modos, él y Olivia no harían buena pareja. Olivia quiere que Sebastian esté con ella, y para que él se fije en ella, se le ocurre comenzar a darle celos utilizando a Duke. Después le confiesa esto a Viola, y le dice que sabe que está mal hacerlo, pero que la próxima vez que vea a Sebastian, le va a decir lo que siente, y a comerle la boca delante de todos. Monique, la novia de Sebastian, escucha todo esto, y comienza a pegarle a Olivia, por lo que Viola se mete, y comienzan a quedarse a trompadas entre las tres. El verdadero Sebastian vuelve antes de lo previsto, y Olivia lo besa justo cuando Duke estaba mirando todo. Por este motivo, Duke se enoja con el falso Sebastian, y lo echa del cuarto. Monique se da cuenta que Viola estuvo haciéndose pasar por Sebastian, y se lo cuenta todo al director de la escuela. El verdadero Sebastian no entiende por qué todos lo conocen, y mucho menos qué hacen el equipo de fútbol, ya que él no es muy bueno en eso. La cosa es que mientras están jugando el partido contra la escuela de Viola, el director, Monique, y otro más, aparecen para decir que Sebastian en realidad es Viola, pero este les demuestra que es bastante hombre. Después se intercambian nuevamente lugares con Viola, quien trata de explicarle qué fue lo que pasó. La cosa es que en el partido, Duke no le pasa la pelota ni una sola vez, ya que está enojado con ella. Por este motivo, se arma un requilombo, que termina con toda la verdad saliendo a la luz. Finalmente retoman el partido, y con un gol de Viola, logran vencer al equipo que anteriormente las rechazó solo por ser chicas. El verdadero Sebastian y Olivia comienzan a conocerse, pero Duke no puede perdonar a Viola por haberla mentido. Igualmente después sí lo hace, y por fin todo termina en un final feliz. En el año 2007, estuvo en dos películas, una de ellas fue Hairspray, aunque digamos que ahí no era protagonista protagonista. Y la otra fue Sidney White, una modernización del cuento de Blanca Nieves. Sidney White perdió a su madre a los 9 años de edad. Por este motivo, se crió en distintas obras donde su padre trabajaba. Quien pobre, la crió como pudo. El momento de ir a la universidad llega, y lo que más quiere Sidney es entrar a la misma hermandad de la cual su madre formó parte. Apenas llega, conoce a su compañera de habitación llamada Dinky, quien también quiere entrar a la hermandad. La presidenta de la hermandad se llama Rachel, y ella vendría a representar lo que sería la reina malvada en Blanca Nieves. Y esto lo comprobamos al ver que es una gordofóbica perra sin corazón. El príncipe es representado por este chico llamado Tyler, quien alguna vez fue novio de Rachel hasta que ella decidió dejarlo, aunque ahora lo quiere de vuelta. Sidney conoce a Tyler y este se queda enganchadísimo de ella, ya que Sidney no es como las otras chicas. ¿Estás nerviosa? Oh, no, tengo que ir. Sidney y Dinky van a su primer encuentro en la hermandad, y a Rachel no le queda otra que aceptarla, ya que Sidney tiene el derecho por ser hija de una ex miembro. Igualmente no se la van a hacer nada fácil, porque primero tienen que sobrevivir a una semana donde la someten a distintas pruebas. Una de estas pruebas consiste en conseguir a un chico para tener una cita. Sidney conoce a este chico llamado Lenny, y le pide que sea su cita. Él acepta, y la pasan súper bien, pero la perra de Rachel hace que lo dejen plantado mientras va al baño. Parece que tú te quedas acostado con el chico. Igualmente después Sidney vuelve a verlo junto a sus amigos, y le pide disculpas delante de todos. Lenny y sus amigos viven en un lugar llamado el Vortex. Este Vortex no es una hermandad, sino que es donde van todos aquellos rechazados que no encuentran su lugar, etc. El espejo es representado por una lista de internet que dice quién es la más bonita del campus, lista que siempre es liderada por Rachel. A esta no le gusta nada cuando Sidney comienza a aparecer en la lista, ya que jamás una chica de primer año lo hizo, y la termina de odiar con todo su ser cuando el día de la bienvenida a la hermandad la ve bailando con Tyler. Por este motivo se saca unas reglas del culo, y le dice que no puede y que nunca va a formar parte de esa hermandad. Sidney se queda sin lugar a donde ir, así que los chicos del Vortex le ofrecen refugio, y digamos que ellos no tienen mucha experiencia tratando con chicas. El Vortex tiene fallas eléctricas, escaleras rotas y techos que se caen. Ellos le explican que los del consejo estudiantil siempre destinan los fondos a las hermandades de los más populares, y nada para ellos. Por esta injusticia, Sidney los inscribe para que se postulen para presidentes estudiantiles, y aunque en principio se niegan, después aceptan y se ponen a hacer campaña. Rachel se recalienta cuando ve que Sidney cada vez escala más y más en la lista de las chicas más lindas, y se pone peor cuando se entera que se postularon para la presidencia estudiantil, porque ella quiere construir un centro re lujoso justo donde está el Vortex, financiado por sus padres y los de Tyler. En fin, Sidney comienza a acercarse a Tyler, y ve que él tampoco es como los otros chicos. Esto sigue poniendo del horto a Rachel, pero todo culmina cuando ve que Sidney le robó el puesto de la más linda del campus. Acá Tyler invita a los chicos a una fiesta, y todas las de la hermandad les tienen una trampa para humillarlos. Además, Rachel le dice que este chico no se puede presentar para presidente estudiantil ya que se graduó hace años, por lo que el Vortex va a ser demolido para poner el centro que la boluda esta quiere construir. Todos se enojan con Sidney, ya que le dicen que nunca debería haberse metido en sus vidas, por lo que ella se desanima muchísimo, ya que encima que no entra la hermandad de su madre, estos boludos la maltratan. Igualmente todo cambia cuando su padre viene y le dice algunas palabras. Sidney va a buscarlos y les pide disculpas, además les dice que tienen que seguir con la campaña, ya que ahora es ella quien se va a postular para presidenta e ir tras Rachel. La campaña comienza, y Sidney les habla a todas esas hermandades o personas que no son las más populares, alentándolos a votarla para romper con lo establecido y que las minorías sean escuchadas. La campaña es un éxito, por lo que Rachel tiene que hacer algo sucio para ganar. Por este motivo, mete un virus a la computadora de Sidney, para borrarle un trabajo que escribió para aprobar una asignatura, y así no pueda presentarse al debate al día siguiente. A pesar de este panorama, Sidney no se da por vencida, y se queda despierta toda la noche para escribirlo nuevamente. Una vez que lo hace, lo envía y se queda dormida, por lo que se va a perder el debate. Tyler va a buscarla y la despierta con un beso, y Sidney puede dar el discurso que finalmente los hace ganar. Rachel tiene su merecido y la echan de la hermandad. Todos juntos reparan el vórtex, estos dos se ponen de novios, y de esta manera termina Sidney White. Y de esta manera termina el resumen de las películas de Amanda Vines. Hay otras películas en donde también tuvo participación, pero en este video en especial, quería hablar de aquellas en las que fue más protagonista. Si sos curioso como yo, y querés saber un poco más de qué fue la vida de Amanda Vines, acá arriba te dejo un video. Si les gustó el resumen, no se olviden de darle like, comentarlo y compartirlo con sus amigos. También pueden suscribirse al canal, y seguirme en mis redes sociales. Ahora sí yo me despido, y nos vemos la próxima.